A ver, pues mi muchachita, ¿cuál es la que quiere bailar con yo? Así suavecito, vamos a bailar, la cumbia del viejito, que sabrosa está Todos tienen vela, menos el viejito, pero ya Carmela le prendió un cabito Échate pa' allá, échate pa' acá, vos sos el viejito más alegre que hay Échate pa' allá, échate pa' acá, vos sos el viejito más alegre que hay Diren el viejito que contento está, tiene un tabaquito y se lo va a fumar El viejito chupa y sigue su compás, pero ya esta cumbia lo va a desbaratar Échate pa' allá, échate pa' acá, vos sos el viejito más alegre que hay Échate pa' allá, échate pa' acá, vos sos el viejito más alegre que hay Miren el viejito que contento está, tiene un tabaquito y se lo va a fumar El viejito chupa y sigue su compás, pero ya esta cumbia lo va a desbaratar Échate pa' allá, échate pa' acá, vos sos el viejito más alegre que hay Échate pa' allá, échate pa' acá, vos sos el viejito más alegre que hay Así suavecito vamos a bailar, la cumbia del viejito que sabrosa está Todos tienen vela, menos el viejito, pero ya Carmela le prendió un cabito Échate pa' allá, échate pa' acá, vos sos el viejito más alegre que hay Échate pa' allá, échate pa' acá, vos sos el viejito más alegre que hay Miren el viejito que contento está, tiene un tabaquito y se lo va a fumar El viejito chupa y sigue su compás, pero ya esta cumbia lo va a desbaratar Échate pa' allá, échate pa' acá, vos sos el viejito más alegre que hay Échate pa' allá, échate pa' acá, vos sos el viejito más alegre que hay Miren el viejito que contento está, tiene un tabaquito y se lo va a fumar El viejito chupa y sigue su compás, pero ya esta cumbia lo va a desbaratar Échate pa' allá, échate pa' acá, vos sos el viejito más alegre que hay Échate pa' allá, échate pa' acá, vos sos el viejito más alegre que hay Miren el viejito más alegre que hay